Música Bueno, vivir en un sistema neoliberal Liberal, capitalista como el que impera en Chile es difícil No solo para las mujeres, para las mujeres trabajadoras sobre todo Para los trabajadores en general Y sobre todo para las mujeres que además somos doblemente discriminadas Las mujeres siguen ganando menos recursos que los hombres Vivimos en un país donde se nos discrimina incluso en el sistema de salud Para el sistema de salud privado a las mujeres nos cobran más caro Nos discriminan por el hecho de tener la posibilidad de ser madres en el momento de postular a un trabajo Hay muchas discriminaciones que hay que romper Ser mujer, básicamente lo que te dice el sistema neoliberal en este país Ser madre, es valiarte de un hombre para poder ser una persona completa Estar esclavizada a las labores del hogar No poder desempeñarte como tú quisieras Es tener todavía muchas limitaciones por parte del Estado Ya sea en tu salario, en cómo criar a tus hijos En si tener o no tener a tus hijos Hoy día en Chile hay un montón de condiciones tanto laborales De precarización laboral para las mujeres en particular Un sistema de salud que es discriminatorio Un sistema de educación que es tremendamente sexista Y esas son condiciones ya suficientes Suficientes para estar hoy día No solamente celebrando el Día de la Mujer Sino conmemorando una fecha además histórica para las trabajadoras Y para las condiciones laborales que todavía en Chile No son condiciones igualitarias Teniendo el mismo talento, teniendo el mismo esfuerzo No ganamos lo mismo que los hombres Hay un problema grande también con el derecho sobre el cuerpo Que es algo que nos preocupa muchísimo más a las mujeres Creo que la ley de aborto terapéutico en este país es una cosa que debería cambiar Y eso tiene mucho que ver con lo que tú me estás preguntando El derecho a decidir sobre tu cuerpo Tú y yo tenemos ese derecho Las mujeres no Tienen una penalización Pocos países como Chile tienen una cosa tan dura Para mí no es bueno ser mujer en un sistema como el que tenemos Principalmente como te dije Por la desigualdad Por la discriminación Una cosa de ver es por ejemplo ahora en el Día de la Mujer Que se toma que la publicidad Ripley y Falabella hace descuentos para la mujer En vez de pensar que un día por los derechos La lucha Y no para comprarse más ropa Ni verse más bonita Ni tener más maquillaje No puede ser que nosotros Bajo una norma, una heteronorma Solo veamos a la mujer como un objeto sexual y reproductor Basta de eso Necesitamos desligar el estado de la iglesia Necesitamos un estado laico Un estado que no sea heteronormado Necesitamos no repetir esta forma de ver la sociedad Necesitamos quitar el patriarcado La heteronormatividad Y eso tenemos que hacerlo desde una educación sexual temprana No sexista y por supuesto que diversa Creo que han habido avances significativos En lo que ha significado la lucha de la mujer en Chile Avances en la claridad política que hay que tener Avances para el lado que tenemos que estar las mujeres Y en avance Hoy día estar hablando de temas Que eran temas tabúes Como el aborto Como la diversidad Como el tema de legalizar la marihuana en Chile Son temas que hoy día Lo hemos instalado a la población Y eso creo que es un avance importantísimo Esta conmemoración hoy día Tiene un cariño especial Un nuevo ciclo para nuestro país Que sin duda tiene que contar con el aporte fundamental De las mujeres Que hoy día Al menos en términos de la fuerza laboral Representamos el 42, 45% de la fuerza laboral en Chile Pero aún así con un déficit tremendo Somos las que asumimos los trabajos más precarios Somos las que vivimos mayor violencia En nuestras fuentes de trabajo Y por lo tanto en ese marco Hay mucho más que seguir trabajando Y por eso estamos acá Pero a la vez justamente ser mujer En este sistema Ser mujer trabajadora Significa tener el doble de razones Para salir a luchar Y tener el doble de fuerza En el fondo para cuestionar doblemente Todos los pilares que sostienen El sistema en el fondo capitalista Y patriarcal en el que vivimos Esta celebración Es un momento para decirle a Michelle Bachelet Que las mujeres estamos alertas Y que no van a dejar que nuevamente Nos pase por encima Un saludo especial a la mujer mapucha además Que está siendo asesinada Perseguida Violada Esquilmada Todos los días en el sur del país Mientras hay otros que están preocupados De lo que pasa en Venezuela Desde hace muchos años Las mujeres hemos estado luchando Y todavía tenemos mucho que conquistar Necesitamos que ustedes con nosotros Los hombres y las mujeres Luchemos por un país más justo Los hombres y las mujeres Ellos y las mujeres Los hombres y las mujeres Y así ¡Gracias! 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 No, pero si yo no estoy mirando. ¿Por qué te crees que somos tus payasos? Si vos estás mirando, por favor. ¿Cómo nos vais a ver? ¿Cómo nos vais a ver? Este tiquititín cagado. De ahí vengo. Salgo por nada, salgo por nada, salgo por nada. Detenido. Los primeros que gritan detenido. Gracias por ver el video.